Esta camioneta Chevrolet Activa le estamos haciendo una limpieza de catalizador con un sistema de limpieza de catalizador que va directo al motor por una entrada de destrucción de aire y en el combustible le echamos el otro producto, liquimolio que también es un sistema de limpieza de catalizador para así eliminar los carbones y los precios de impureza de caulores el carro puede hacer mucho a su mejor función